La actriz mexicana tuvo un encuentro con el narcotraficante mientras que éste se encontraba prófugo Sean Penn y Kate del Castillo en su encuentro con el Chapo, Guzmán en 2015. Foto, Twitter Kate del Castillo se hará la película sobre el Chapo, Guzmán, según información de una persona muy allegada a ella y a la producción, además comentó que el casting será realizado por una empresa norteamericana y ninguna agencia mexicana participará en la selección del elenco de esta cinta. Kate debe tener algún argumento muy interesante para poder realizar la película sobre el capo mexicano, Joaquín Guzmán lo era, pues todo lo que se conoce con la entrevista que tuvo con él. No sabemos qué riqueza pueden tener los guiones. Sin embargo, Kate tiene un equipo muy amplio de productores, es una persona muy querida en Netflix y seguramente la van a apoyar para poder crear una historia importante y realizar este largometraje. Aunque sí se van a basar en datos conocidos, seguramente tendrán muchas dificultades con taquilla o con la descarga de la película, y esto a Netflix no le conviene. A ese nivel y con esa partida de dinero para las grandes producciones, estamos seguros que los escritores se esforzarán en presentar algún lado que desconocemos de esa entrevista con el Chapo. Todo lo demás ya se sabe, como cuando llegó, en donde se hospedó, cuántas noches estuvo en el sitio de reunión y lo que comentaron. Chau!